¿Qué es el periodista Elie Castillo? El pasado 18 de mayo. Me dirijo a usted respetuosamente, señor Edison Lanza, en su calidad de relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para exponerle mediante este video la situación familiar por la que he atravesado junto con mis hijos y con toda mi familia después de la desaparición de mi esposo. Ha sido momentos mucho muy difíciles de mucha incertidumbre y también de mucha zozobra. Y en esta ocasión me dirijo usted encarecidamente, señor Edison Lanza, para que intervenga con las autoridades federales y las autoridades estatales. Ya que hasta este día, después de un mes, todavía no sé nada del paradero de mi esposo. En esta intervención que le pido a usted es precisamente para que se den resultados claros en cuanto a las autoridades federales y estatales para que trabajen en conjunto y que así pueda yo saber dónde se encuentra mi esposo, quién se lo llevó y por qué hasta el día de hoy no está con nosotros. Eso es lo que le pido encarecidamente a usted, su intervención, por favor. Es preocupante para mí el saber que en México no solamente es el caso de mi esposo, sino el de muchas más personas y compañeros que por el simple hecho de tener la libertad de hablar con la verdad de hablar con la verdad respecto a lo que está sucediendo tengan que pasar con la misma situación por la que estamos pasando mi familia. Le pido intervenga encarecidamente con la autoridad para que se den resultados del caso de mi esposo, Salvador Adame Pardo, periodista como yo y que usted nos puede ayudar. Por favor, se lo pido.